Toño y todos los que están en la red en estos momentos, decirles que espero que se encuentren muy bien en compañía de toda la familia. Y nos está acompañando el día de hoy nuestro amigo, el ingeniero Billy Estrada, que estoy seguro que es de los criadores de ganado de registro más importantes que tenemos en México. Fue presidente de la asociación de Angus, fue presidente o director de Conargen, etcétera. Es un hombre muy, muy empapado de todos los asuntos genéticos y de mejoramiento genético de nuestro país y de Latinoamérica. Billy, pues bienvenido. Esta es tu casa como siempre. Y agradeciendo que nos vayas a dar esta plática para meternos en el tema de lo importante que es, dentro del fomento ganadero, que se pueda volver a reactivar el apoyo para mejoramiento genético a través del programa de sementales. Porque lamentablemente, pues este año ya quedó en ceros, pues, ¿no? Creo que si sigue por esa inercia, todos los avances que hemos tenido en los últimos años, pues van a tener un retroceso muy importante. obviamente, menoscabando la economía, sobre todo de nuestros pequeños productores de carne. Pues te dejo la voz, Billy, y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, diputado, y un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Tengo el gran honor y el gusto de conocerlos, algunos de ustedes, de manera personal. Les mando un fuerte abrazo y espero que todos se encuentren bien en compañía de los suyos, pues cuidándonos con estas nuevas situaciones donde tenemos que aprender a hacer las cosas un poco diferente. Para entrar en materia, este trabajo que les presento, y por la situación del tiempo, voy a tratar de ser nada más y tocar los puntos medulares, y les quiero comentar lo siguiente. El desarrollo o el mejoramiento genético en México, yo creo que ha tenido un avance muy importante en los últimos años. Eso ha sido derivado de la necesidad de producir mejor ganado. Yo comento en una de las partes donde, de la presentación, digo, México tiene más de 120 millones de habitantes, tiene una situación geográfica muy importante, dado que estamos enseguida, o somos vecinos de uno de los países que consumen muy buena calidad de proteína animal, pero sobre todo, la demanda de esta proteína de los países emergentes, pues eso también es muy importante. Yo creo que los antecedentes los tenemos, yo creo que la genética mexicana ya tiene un reconocimiento, los números nos lo dicen, México ya exporta alrededor de un millón doscientos mil terneros al año, tenemos un superávit en cuestión de carne, vendemos más, exportamos más de lo que compramos, eso es bueno, genera economía, genera bienesatrizar a todos los que nos dedicamos a esta actividad. en este caso, quiero ser muy incisivo, la preocupación que tenemos. ¡Billy, Billy! Dime, dime. Perdón, les voy a pedir algunos compañeros que si pueden poner en silencio su audio, porque están escuchando voces que menoscaban la voz de Billy, por favor, adelante, Billy. sí, les digo, la calidad de la genética mexicana es palpable, el crecimiento que ha tenido es muy notorio, es reconocido a nivel nacional e internacional, creo yo que la prueba está en el superávit que tenemos ya en la balanza comercial, exportamos más de lo que importamos, y sobre todo aquí hay un tema que estoy seguro que ustedes lo conocen. en peso, en kilogramos o en toneladas, pues el diferencial más importante es en el tema económico, lo que se exporta tiene un valor superior a lo que se importa. Pero entrando en materia, este, yo les quiero poner algunos puntos sobre la mesa. La, el 70% de los, de los, de los ganaderos que nos dedicamos a la producción ganadera en este país, son pequeños productores. Tenemos, si, 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 si le corres hacia abajo, por favor, la presentación, casi al final, este, te lo voy a agradecer, más, más abajo. Toda esta información me gustaría mucho, un poquito menos, toda esta información me gustaría que la pudieran ustedes darle, está un poquito larga, pero la verdad vale la pena, son datos reales, son datos del día de ayer, algunos, en algunos valores, entonces, si me gustaría que le pudieran echar una vista. El inventario ganadero de México son 35 millones de cabezas aproximadamente, de los cuales, entre carne y leche, de los cuales 16 millones, este, son vientres de cría en el tema de carne y doble propósito y eso hace que México lo que podamos considerar como un país con vocación netamente ganadera, donde el 72, el 52% o más del territorio nacional se dedica a la ganadería y uno de los temas más importantes que yo les quería comentar es que con menos de 35 vacas es el 88% de las unidades pecuarias. Entonces, estamos hablando de un sector donde la mayor parte de los que nos dedicamos a esta ganadería son muy pequeños productores en cuanto a volumen, grandes en corazón y grandes en empeño, sin embargo, con pocas unidades animales. Entonces, yo me permití, yo me permití hacer un estudio, ahorita vamos a volver a esta página, pero me permití hacer un análisis económico de lo que representa la ganadería en México y estoy poniendo como ejemplo una unidad animal que son más o menos 25 vacas, 25 vacas que es lo que requieren un toro para poder reproducirse. Si nos podemos ir, Toño, por favor, a la presentación de Excel, te lo agradecería muchísimo. Yo estoy considerando y una de las preocupaciones como ganadero o productor de ganado de registro o ganado con un mejoramiento genético es que necesita irle bien al productor comercial, al que compra esos toros para producir becerros, ya sea para engorda, ya sea para reproducción, ya sea para exportación, él necesita ser eficiente, necesita hacer su negocio rentable para poder que la cadena pueda funcionar. Mientras nos pone la presentación de Excel, Toño, les sigo comentando, tenemos ya un reconocimiento antes, sobre todo los señores, señoritas, señoras diputadas del norte del país o de los estados que exportamos, estamos plenamente conscientes de que el ganado que se exporta ya a Estados Unidos ya sea en carne o en animales vivos, representa o influye en el mercado nacional. En el pasado, lo que sucedía en el sur, en el sureste, no tenía ninguna relación con lo que el ganado que se exportaba, hablando en términos económicos. Ahora no es así, ahora si el ganado vale mucho en la frontera, el ganado de los estados que no exportan, ya influye en el precio. Entonces, estamos hablando que el mejoramiento genético definitivamente tiene un impacto directo en todo el territorio nacional. Quiero presentarles a continuación, si nos vamos a la primera pestaña, Toño, por favor, en la primera pestaña, ahí está, no sé si la alcancen a ver, este, esa, exactamente esa, nos vamos hacia la parte superior de la presentación. Yo estoy haciendo un análisis muy sencillo de lo que cuesta producir un toro de registro y quiero ser muy enfático. Yo ahorita, a pesar de que he tenido la oportunidad de participar en algunas asociaciones de registro, yo ahorita les quiero hablar como un productor responsable de que el mejoramiento genético de vedas exista. Un creador que de veras debe de preocuparse porque lo que está produciendo, lo que está vendiendo, lo que está poniendo a disposición de los creadores sea de verdad algo que le va a impactar en su producción. Entonces, muy rápidamente les comento, tenemos yo estoy haciendo un análisis en una unidad de producción de ganado de registro donde hay 200 vacas para producir sementales de registro y hembras para reproducción. Ustedes pueden ver en este análisis la mayor parte de los gastos y de los costos que involucran. estamos viendo que se deberá utilizar inseminación artificial, debemos de utilizar vacas que de veras tengan probada su eficiencia, su calidad genética y sobre todo los machos que se usan ya sea en semen o en monta natural. Entonces, si ustedes vamos recorriendo hacia abajo, Toño, por favor la presentación, ahí viene absolutamente todos los gastos de los que uno está sujeto a lo largo de un año para producir animales. Aquí hay un tema importante, yo le estoy poniendo aquí que el porciento de fertilidad en un dato de estos debe de ser del 90%. Alguien en alguna oportunidad me decía Billy, es demasiado yo lo estoy poniendo ese porcentaje esas características de fertilidad son las que deben de heredar nuestros animales a los productores comerciales. Todo esto está en Excel, esto se puede cambiar perfectamente y vamos a llegar a un total. Ahí tienen tasas de mortalidad. Hacia abajo Toño, por favor. Toño, Toño, gracias. Ahí pueden ver ustedes todo lo que son los costos más abajo, costos de mantenimiento, costos de sanidad, costos de reproducción, para llegar finalmente hacia la parte baja inferior de la presentación. Aquí tenemos esta lámina es importante, son los costos de producción, y la inversión total. Si ponemos los costos de lo que representa producir un animal de registro, quitamos las muertes, quitamos todo lo que es las mermas que tienen, tenemos las vendas, tenemos que tener la con seriedad, tenemos la obligación de desechar los animales que no, de veras, no pueden ser prospectos a reproductores, llegamos a un punto de equilibrio que yo le llamo donde derivado de todos los costos, las ventas, la inversión, llegamos a un punto de equilibrio de 34,670 pesos, es lo que nos cuesta producir un toro de registro con datos genealógicos, con muy buena calidad, ¿sí? Eso es lo que cuesta producirlo, y ojo, ahí no estamos incluyendo costo financiero, no estamos incluyendo sueldos, prestaciones sociales, equipo, ni maquinaria, estos números están calculados, pueden ser variables de acuerdo a la región del país, pero esto es un promedio, esto es lo que está más o menos, o es lo que nos cuesta producir en el estado de Durango, que es un estado ganadero, igual que la mayor parte de los estados del centro hacia el norte del país, eso es lo que cuesta producir, nos vamos a la siguiente lámina, a la siguiente pestaña, Toño, por favor, como les digo, estos valores están calculados de acuerdo a los últimos datos que tenemos de las subastas y de los precios de mercado del día de ayer y del día del 18 y del 13 de agosto, son datos muy actuales, este es a donde yo quería llegar, señores dificultados, esto es lo que representan estos toros en un productor comercial, esta lámina es muy importante, porque de aquí depende de que la gente pueda subsistir, y estoy hablando de los productores más pequeños, un productor, estoy poniendo como ejemplo, un productor con 25 vacas, de las de cualquier región del país, y por qué pongo 25 vacas, porque de manera promedio es la carga animal, 25 vacas por un toro, usted, hice yo algunos cálculos, en la primer, en los primeros cuadros, ustedes pueden ver que son 25 vacas, en la parte superior dice, sin utilizar mejoramiento genético, si, ahí nos da un ingreso de ventas anuales brutas de 51 mil pesos con 25 vacas, ojo, importantísimo, con el 30% de gestaciones, en el primer año de mejoramiento genético, estamos ya hablando del 40% de gestaciones, ¿por qué? Porque el mejoramiento genético también influye en la producción de las vacas, ¿por qué? Porque los toros con mejoramiento genético, no hay que olvidar que traen una sanidad, una tracebilidad, un manejo específico, que eso va a impactar, traen una prueba de fertilidad que va a impactar directamente en los atos comerciales. Si ustedes lo ven, en el primer año, ya hay un incremento muy sustancial en el ingreso. Estamos hablando de los creadores de menos recursos, los creadores que necesitan subir de un 30% de eficiencia en sus gestaciones a un 60%. Entonces, tenemos en el primer año ya un incremento de casi el doble. Y si nos vamos al tercer año, ¿por qué me voy al tercer año? Porque ya estamos viendo que se están preñando las hijas de los toros de superioridad genética. O sea, ya estamos hablando de hembras que tienen tres cuartas partes de su sangre con un mejoramiento genético. Y esto es real, esto es lo que sucede. Si esto lo podemos llevar al terreno de los hechos, esto es lo que va a representar para los productores. Y puse un ejemplo para una comunidad, un ejido que tenga cien vacas. Ustedes pueden ver ya ahí el ingreso que pueda tener esa comunidad o ese ejido con un solo semental por cada veinticinco vacas en lo que es animales de mejor calidad. Esto es real, como les digo, son valores muy reales. Aquí están los pesos muy fáciles los que nos dedicamos a la ganadería. Podemos y lo sabemos el peso promedio de una becerra o de un becerro comercial sin ningún tipo de mejoramiento genético pues anda entre 130 las hembras y 150 los machos. Para subir, al utilizar un toro con mejoramiento genético o un semental con mejoramiento genético, ahí podemos ver que inmediatamente en la primer cruza ya tenemos un aumento de 20 kilos por becerro y eso nos repercute en una cantidad importante de ingreso para las familias y las animales de tercer generación en el tema de mejoramiento ya estamos hablando de 50 kilos. Son valores, como les digo, ustedes lo pueden saber o lo pueden palpar o lo pueden comprobar muy fácilmente que le representan un ingreso a los productores. La siguiente lámina, Toño, por favor. Aquí, antes de continuar, les quiero decir una cosa muy importante. Aquellas personas que no tienen el acceso a material genético superior, probado, de buena calidad, no tienen mucha oportunidad de conservar sus hembras para reemplazo, puesto que son de una calidad inferior. Al momento de utilizar un semental que tenga mejores características, inmediatamente entran en una dinámica donde la renovación de su ato puede ser muy, muy rápida. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por una situación que les voy a decir al final. ¿Cuáles son las características importantes de un semental? Pues lógicamente aquí estamos haciendo una comparación de un toro comercial con un toro de registro. Ahí ustedes lo pueden ver, el registro genealógico lo tiene el animal superior, el otro no lo tiene, y así nos va. Valores productivos, evaluaciones genéticas, pruebas de fertilidad, pureza de raza, evaluación fenotípica, evaluación reproductiva, todo eso lo tiene un animal de registro. Y ojo, el siguiente punto, la heredabilidad. Los animales que no tienen ninguna calidad genética también tienen alta heredabilidad, pero es negativa, sus características negativas las van a transmitir en su progenio. Al contrario de los animales que tienen buena calidad genética. estamos hablando que un animal de registro, un animal superior debe tener todo un programa sanitario, debe tener trazabilidad, debe de ser adaptable, definitivamente, hay que buscar animales y producir animales que se adapten a las regiones, ¿sí? La rentabilidad es alta en un animal de registro. Un poquito más abajo, Toño, por favor. El valor de adquisición, alguien me puede decir, pues es alto, un poquito menos, es alto el valor de adquisición en un toro de registro con un toro comercial, definitivamente es cierto, hay una diferencia en el precio, ¿sí? Y en el valor de un toro comercial, pues es, por lógica, es bajo. Más para abajo un poquito, Toño. Aquí es algo interesante, que eso es lo que nos, que me motiva a mí y agradeciendo la invitación del diputado Orrón para comentarles. México tiene 16 millones de vacas de vientres, tiene 17.2 millones incluidas las hembras de reemplazo. Estos son datos del CIAP, datos de SADER. Si consideramos que 16 millones o que 25 vacas o cada 25 vacas necesitan un toro, estamos hablando de 640 mil toros que se necesitan para cubrir todas estas vacas. ¿Sí? Pensando que cada año se deberá reponer por edad, por enfermedad, por cualquier cosa, el 20% de esos toros, estamos hablando que México necesita 128 mil toros al año. ¿Sí? 128 mil toros son los que necesitamos reponer cada año. Nos vamos a la siguiente pestaña, Toño, por favor. Don Billy, nada más nos está ayudando Laura con el tema. ¿Perdón? Nos está ayudando Laura Waxing ahí con el tema. Ah, perdón, perdón, perdón. Laura, muchísimas gracias. Y no se preocupe, ya no hay otra pestaña, me voy a alguna imagen. Nos vamos por favor al documento de Word al final, por favor. Perfecto. Dime un segundito. Sí, claro. Word? Sí, al final. Aquí. Conclusiones. Ok, este, como les digo, nosotros necesitamos cumplir una demanda de proteína animal, empezando por la autosuficiencia alimentaria que debemos de tener en este rubro. Somos más de 120 millones de habitantes. Tenemos una oportunidad muy importante. México está entre los cinco países con mejor sanidad mundial. Eso es muy importante y es un patrimonio que no debemos de perder. Sí, tenemos a un país que nos demanda arriba de un millón de becerros al año de primera calidad, de buena calidad. tenemos países emergentes que están necesitando esta proteína de buena calidad que nosotros la podemos producir. Entonces, tenemos como les decía, la mayor parte de los productores son pequeños, el 88% tiene menos de 35 vacas, eso es muy importante de saber, solamente el 2% de los ganaderos tiene más de 100 vacas, eso es una información muy importante porque a veces se ha clasificado la ganadería como un sector de mucho ingreso, la mayor parte de los productores somos productores pequeños, yo en lo particular no tengo un hato grande, tratamos de tener un hato pequeño pero de la mejor calidad posible y eso creo yo que se puede traslapar y trasladar a casi todas las o a todos los sectores, tenemos una calidad genética importante reconocida tanto en ovinos como en bovinos, ganado de leche, creo yo que eso lo debemos explotar, más abajo por favor Laura, necesitamos darle las herramientas a los productores para que puedan subsistir y para que podamos subsistir, si no tenemos mejores números, mejores rendimientos, si no somos más eficientes, no va a poder subsistir el sector ganadero de este país, el productor necesita herramientas genéticas para poder salir adelante, es muy fácil, es muy fácil entender, creo yo, que no es lo mismo ganar cuatro mil pesos mensuales a ganar doce mil pesos mensuales, eso puede ser muy fácil de hacer con un mejoramiento genético, que estamos proponiendo y esto lo digo de manera personal, como les digo, y estamos yo esto, todos estos datos, yo la verdad no soy ni economista, ni soy no soy muy experto en la presentación de números, pero si soy ganadero y si tengo un sentido, si tengo el sentido de lo que pasa en la ganadería nacional, necesitamos hacer que nuestros ganaderos pequeños, los más pequeños, puedan tener acceso al mejoramiento genético, darles una oportunidad de que puedan ser más eficientes, ¿por qué? porque de ahí depende su sustento, yo esto lo hice con un consenso de productores de ganado de registro, productores que son íconos en la ganadería nacional de varias razas, y platicando con ellos, inclusive platicando con algunos dirigentes de algunas asociaciones, nos podemos comprometernos a que un toro que pueda valer 45 mil pesos, un toro probado con todas las características necesarias, comprometernos a reducir ese precio a 40 mil pesos, ¿sí? Hay que ver que el productor necesita un estímulo, el más pequeño sobre todo, y a esos me refiero, para poder adquirir esos sementales. Es importante considerar, o es de vital importancia considerar que necesitamos darles un estímulo a esos productores. Nosotros hemos asumido esta responsabilidad por muchos años, señores. Los productores de registro, y yo nada más les pongo un ejemplo, vendemos toros en programas que a veces los gobiernos de los estados nos tardan hasta un año o más en pagar ese apoyo que es directamente al productor, al pequeño productor. Sin embargo, hemos aceptado esa situación con el afán, lógicamente, de vender nuestros sementales, pero que a veces ha sido pues insostenible, ¿verdad? Ese tema, ese tema. Entonces, nosotros queremos proponer que se siga apoyando a esos productores, que se apoyen a más productores. Ahorita yo les daba un dato, 128 mil toros que se necesitan para reponer en este país. por los últimos años, muchos años, se han producido, digo, se han apoyado únicamente entre 10 y 15 mil toros anuales. Y a pesar de todo eso, la calidad genética de este país es reconocida. Por ahí veo al diputado ruso, él sabe perfectamente, y le mando un saludo diputado, él sabe perfectamente que el ganado que se exporta ahorita, y eso como un tema, el ganado que se exporta ahorita, la mayor parte, el 80, 90 por ciento es uno o uno y medio. Eso es, eso es derivado de la calidad genética que tiene este país. Entonces, yo creo que sí necesitamos ponerle mucha atención a este tema. Es una cantidad muy importante de pequeños productores que dependen directamente de esta, de estos programas, ¿sí? necesitan crecer, necesitan hacer su negocio rentable, su ganadería rentable para poder subsistir. Yo les pido encarecidamente que consideremos el tema del presupuesto para poder apoyar a esos productores. Aquí no hay corrupción, aquí el dinero va directamente a los productores, al que adquiere su semental. Las reglas de operación son bastante estrictas, se cumplen y al que cumple las reglas le dan su animal. Eso es, yo creo que la mejor prueba de que esto funciona es en la calidad del ganado que tiene ya México. Y estoy hablando de todas las regiones del país. Antes, como les decía hace un momento, el ganado en los estados que exportaban, pues manejaban un precio que estaba completamente divorciado con los estados que no exportan. Ahora eso ya no sucede. Ahora ya actúa, el precio de exportación actúa como una manera de influir en los precios a nivel nacional. Inclusive, les puedo ir más allá, si el tipo de cambio aumenta, el precio del becerro aumenta en los estados que no exportan. Hay otra serie de factores que debemos de considerar, no creo que sea el momento de hacerlo, pero sí creo yo y quiero hacer todo lo posible por sensibilizarlos para poder hacer que la ganadería mexicana, de la cual dependemos tantas familias directa o indirectamente, pueda salir adelante. No sé si tienen alguna duda, perdónenme la presentación así un poco ranchera, pero eso es lo que soy, me gusta lo que hago, hemos dedicado, yo soy tercera generación de ganaderos, nos hemos dedicado por dos generaciones a la producción de ganado de registro y sabemos perfectamente que lo que nosotros hagamos bien se reproduce en cualquier lugar con cualquier ganadero, el 95% de los gentes que nosotros le vendemos un toro son gente que pertenece a un ejido, a una comunidad, son ganaderos comerciales, entonces estamos plenamente conscientes de que necesitamos hacerlos que salgan adelante, no sé si tengan alguna pregunta. Billy, muchísimas gracias, Billy, Billy, ¿me escuchan? Sí señor, sí señor. Muchísimas gracias por la plática, obviamente nos llevamos el compromiso las diputadas y los diputados de obviamente revisar un tema tan importante que se ha dejado de lado este último año que aunque se etiquetó muy poquito, todo se fue para pesca, pero pues ahí está el tema que el 88% de las unidades pecuarias son abajo de 35 vientres, entonces es un tema muy importante en el que apoyar. Yo obviamente cedo la voz a las diputadas y diputados que quieran hacer uso de ellas, por favor si me pueden ayudar levantando la mano, adelante diputado Juan José Canul. ya por compartir ese conocimiento bíblico con nosotros acá integrantes de la cámara sin duda alguna has tocado un punto muy importante para la ganadería nacional y el tema principal que para muchos puede sonar a moda para otros países es un estilo de vida ya en el tema ganadero, el tema del mejoramiento genético. El invertir en genética además de todo lo que ha señalado en cuanto a la ganancia peso reconversión y todo lo demás también hay un tema muy importante que es el tiempo que se le gana para poder tener ganado de la mejor calidad el hablar de que un productor pequeño incluso mediano pueda tener acceso a mejores toros también conlleva un siguiente paso que es importante el tema del uso de material genético ya en las unidades de producción hay protocolos de diferentes países que no tenemos listos en México como para poder traer material genético y que sin duda algunas son importantes también para poder tener esa calidad que se tiene en cuanto a la provez de estos animales en otros países ¿no? El poder destinar recursos para este programa ojalá y el gobierno pueda tener en consideración esta necesidad tan importante para para la ganadería mexicana no es fácil por como hoy hoy vivimos en esa situación ya ves particularmente el programa se ha desaparecido en la práctica pero te puedo comentar de las experiencias que tenemos precisamente en la cuestión de mejoramiento genético acá en yucatama sin duda alguna desde la entrada de estos programas la época de doctor Cervera Pacheco con la feria de Shmakuil estamos hablando ya poco más de 30 años cuando inició con la con la importación de Brahman F1 para el ganado acá en yucatama y luego siguieron productores como Adolfo Peniche Fernando Ponce entre otros tantos doctor Echeverría Paz Descanse William Díaz productores de ese tiempo que le apostaron mucho a la genética en ese tiempo particularmente todos ceruinos Brahman el oro y que hoy esos pilares de la ganadería en México pues hoy tenemos ya otro tipo de de ganado totalmente mejorado podemos decir que a pesar de las condiciones de las que estamos en yucatán en el trópico y todo pues acá sale muy buena cantidad de becerros que se van hacia el norte y como tú bien decías hay un sobreprecio sobre una buena cruza hay un sobreprecio acá que varía particularmente está entre siete entre ocho y cinco pesos por kilo además para que los compañeros puedan tener una idea entonces uno puede tener una una buena calidad uno no puede tener un ganado europeo pudiéramos decir bueno la calidad se mire en que es europeo no si no tiene si no tiene un un buen semental si no tiene que esté probado en su rendimiento si no tiene una buena vacada también tiene la vacada es importante pues definitivamente solamente tendrá el nombre no la calidad lo que hoy lo que hoy nos piden y nos exigen las las engordas ya sea mexicanas o americanas es que tengamos becerros de muy buena calidad y si hay algo que ayuda al ganadero es vender becerros de muy buena calidad por el sobreprecio que tiene el tiempo que te ahorras puedes tener despedes de hasta 180 kilos a los 5 meses y eso solamente se logra con la calidad y qué decir de lo que te mencionaba hace un momento de poder tener ya la el material genético ojalá y se pueda es es algo que que como mexicano me gustaría mucho que el material genético pudiera estar al alcance del pequeño y mediano ganadero que con semen embriones de muy buena calidad te ahorras muchos muchos años en la cuestión de mejoramiento genético en tu unidad de producción en el estado y quiere decir si hay en un tema de países eh David me ha dado la oportunidad de visitar algunos países en cuanto a eso y vemos como la propia las propias asociaciones de productores han determinado tener espacios físicos con los mejores toros con las mejores vacas para poder tener semen de muy buena calidad embriones de muy buena calidad que le permitan seguir teniendo a estos países a estas asociaciones desde luego tener esos pasos adelante en cuanto a la calidad de el todo todo el acto que ellos tienen y quiere decir si le agregamos lo que tú hace un momento tocaste que es el tema de la trazabilidad de poder tener con con esto con todo este este material con todo este registro poder llegar a ese punto de trazabilidad de la homogeneidad en en la alimentación en la calidad y todo porque tenemos lo principal los activos más lo que más se necesita tierra agua no tenemos superficie suficiente para poder reavivar esa esa ganadería que muchos añoran y de la que hoy es nos algia pero vemos como países tan pequeños como Paraguay se han ido muy por arriba precisamente teniendo esos estándares de calidad genética pero también la cuestión de alimentación la homogeneidad que eso se tiene tenemos estados con mucha mucha capacidad ganadera y tenemos estados como Yucatán en donde las cruzas son sumamente importantes para nosotros y que nos ayudan bastante para poder tener ganado de muy buena calidad que decir en el sur de Veracruz la propia Chiapas y con vocaciones de ese tipo yo creo que además en el tema genético de la cuestión de poder hacer uso de esos materiales te ahorra eso y te realza la vocación que tú tienes dependiendo de la zona en la que tú estés no todos pueden criar ganado charol no todos pueden criar ganado angus no todos pueden criar ganado simbra pero sí muchos pueden criar ganado brangus ganado charbrai ganado Bradford entonces todo ese tipo de cuestiones que son muy útiles dependiendo de la zona en donde tú estés y sin duda alguna con este programa que se tiene que se le ha dejado de meter lo más importante que tiene que hacer el gobierno que son los recursos sin duda alguna se perjudica mucho que la ganadería no solamente crezca sino que se mantenga eso es eso es es importantísimo en lugar de al menos mantenernos vamos para atrás eso ya ya no no puede ser en los últimos años en cuestión acá importante puedo decir que que se ha que se ha hecho mucho el programa de mejoramiento genético si hoy costeado por el gobierno del estado anteriormente por los gobiernos anteriores se venía costeando no solamente la adquisición de sementales sino que también de lotes de vientres de registro o de alta calidad genética eso es 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 algo que el ganadero valora mucho por lo por el significado que después tiene por todo por todo lo que ha explicado pero esto solamente quien está en campo lo vive lo valora sobre todo y por supuesto con el paso de los años también lo puede disfrutar porque es el fruto del trabajo de su esfuerzo de lo que realiza es es cuanto presidente muchas gracias diputado canul me pidió el uso de la voz del diputado panchito adelante diputado panchito no más que menos de tequila buenos días si me escuchan ahora sí ah bueno desde aquí de los saltos de Jalisco pues salud con un buen tequilazo ya dijeron en su momento llegará saludos a Eduardo a Billy a todos y a todos amigos y amigas la codicia los celos y la envidia terminan en discordia esta comisión de ganadería es de las más fraternas en el congreso como apoyar a la cadena ganado y sus derivados esta narrativa convertirla en una propuesta clara cortita y concisa para buscar el apoyo tangible y beneficio de la cadena y de todos y de todas ya que solo pocos sabemos y poco podemos juntos todos sabemos y todos podemos hay una similitud entre la cadena de la gaba y sus derivados o la cadena del ganado y sus derivados al escuchar a Billy decir y yo voy a repetir lo que viví cuando el agave parecía que nos hacían un favor al comprárnoslo nos llegaron a pedir plazos de seis meses un año y algunos ni nos pagaron por eso me recordó ahorita lo que dijo Billy pero finalmente logramos ponernos de acuerdo todos los eslabones de la cadena y tuvimos como resultado en el transcurso del tiempo lo que hay en esta cadena está en bonanza y nos ha ido muy bien pero fue gracias a la unidad y a lograr poner todos los caballos adelante de la carreta y no andar estirándonos por un lado y otros por otro entonces para mí la importancia voy a hacer un escrito te lo voy a hacer llegar presidente vía Toño para que realmente logremos preparar algo que nos lo pasen porque vamos a iniciar nuestro tercer año legislativo y para mí pues ya con dos años ahí sin ninguna experiencia política ustedes me han ayudado a abrir un poco los ojos ¿no? y quiero contribuir pues apoyándonos y participando proponiendo entonces lo que dijo Billy ¿no? que quieren sensibilizarnos pues sensibilizados estamos y repito esta cadena esta comisión es de las más unidades entonces yo voy a preparar mi propuesta porque si no lo hacemos si nada más nos ponemos a escucharnos unos y otros volvemos a los del muro de los lamentos eso ya hay que dejarlo atrás y hay que empezar por preparar lo que vamos a proponer para que esto y otras cosas que beneficien a la cadena del ganado y sus derivados pues nos haga salir adelante y no pasemos de noche en esta 64 legislatura muchas gracias muchas gracias don Panchito y aquí se reafirma y aquí reafirma don Panchito lo que ha comentado en varias ocasiones el diputado Jorge Ruso y lo comentamos que este es el último tiro que nos queda que no nos podemos quedarle mal a nuestro gran sector por cierto me pide el uso de la voz el diputado Jorge Ruso adelante diputado Ruso saludos a todos ¿me escuchan? ¿si se me escucha? si ah bueno pues yo quiero decir felicitar a Billy felicitar a a ti diputado presidente por una sesión tan interesante lo que se expuso pues a los que tenemos contacto con con el rancho con la producción con el monte se nos hace muy obvio se nos hace muy muy sensato una dirección es una dirección que debemos de de tomar y no nos vamos a equivocar no quisiera no quisiera ser espeso reiterativo lo que lo que comentamos cada vez que hay una sesión pero pero algo tan tan básico como la genética y otros temas más va a ser necesario que que sigamos insistiendo aunque ya se acabó la legislatura queda queda un año electoral muy álgido que sigamos insistiendo para que lo más allá de lo que alcancemos a lograr en esta legislatura quien venga entienda o le dejemos nosotros el testimonio de cómo nos fue cuando la parte técnica la parte del gobierno escurre ideología más que técnica estamos en un gobierno que está escurriendo ideologías no las más apropiadas y le y le quitan el lugar a la técnica le quitan el lugar a a lo lógico al camino al camino a la productividad que otros países eh siguen con más certeza con más certidumbre miren eh estamos viendo nosotros que se recurre mucho al argumento de la pandemia también que íbamos y nos apareció esto pues los países con los que estamos asociados y competimos vieron esta misma pandemia como una razón para fortalecer y robustecer eh su cadena de producción de alimentos el campo y en lugar de argumentar que esta pandemia había debilitado la posibilidad de apoyar al campo y a los productores en este caso a los ganaderos eh ahí cargaron las baterías era el momento de robustecer la producción pues qué mejor manera de robustecer la producción de ganado que con genética eh celebro celebro el tema celebro la cátedra que nos dio el amigo Billy saludo a todos y nos vemos pronto por allá y que y que esto pues no quede como una como una charla nada más que nos que 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 nos quede como una experiencia y y donde tú nos digas presidente así ha sido siempre va a seguir siendo donde nos digas que apretemos ahí vamos a apretar saludos a todos sonido presidente tienes tu micrófono apagado diputado ron perdón diputado juan francisco adelante gracias billy gracias muchas gracias presidente eh yo quiero felicitar a Billy por por esa exposición la verdad muy muy centrada eh se ve luego luego quien quien le sabe al tema y quien está al pendiente y bueno pues escuchando yo yo mi distrito prácticamente en Nuevo León es del sector social y la cultura de la gente del mejoramiento genético es la verdad que bien complicado estar con la gente hablando en este sector para el mejoramiento genético para que puedan tener mejor precio en sus en sus becerros y aunado a eso pues ahora la falta y con todo respeto para para un panchito que dice que no es el muro de los lamentos pero aquí tenemos que exponer lo que está pasando o sea no puede ser posible que que no tengamos apoyos para mejoramiento genético así de fácil aquí en Nuevo León está haciendo esfuerzo a todos los productores que hay en las distintas subastas le está dando en 7 mil pesos a 24 mil pesos dependiendo de la zona de marginación bueno ahí la lleva poco a poco pero escuchando a Billy decir que todos la mayoría de productores tienen menos de 35 vientres imagínate siempre del rancho se ocupa una báscula un corral una techumbre un remolque un tractor para estar manteniendo activo el rancho y los programas pues están están desaparecidos yo la verdad le tomo la palabra a Billy en que nosotros hagamos nuestro trabajo así lo entendí de legislativo y poder buscar esos apoyos presidente no sé qué tengamos que hacer pero ya no estamos con mucho tiempo ya la verdad que nada más tenemos estos este periodo extraordinario porque el otro ya no se va a hacer nada este periodo extraordinario para poder que el próximo año pueda haber recursos para el campo y para que se dé para el mejoramiento genético y muchos apoyos más ya no se diga te lo digo porque si entramos después del mejoramiento genético en el estatus sanitario aquí lo vimos con la plática con el representantes en la SICA que hay muy buena voluntad pero no hay dinero pues imagínate pues así también la gente tiene mucha voluntad de trabajar pero necesita incentivos entonces gracias presidente por este tipo de reuniones gracias al expositor que la verdad se ve que le sabe y le sabe bien el tema yo también creo ganado comercial no de registro porque hay que tener mucha dedicación y mucho esfuerzo y mucho talento para eso pero felicidades y la otra presidente estamos estoy a tus órdenes con el respeto a todos los compañeros pero sí debemos de hacer algo algo porque la ganadería es un tema esencial si ocupa apoyarlos porque si no si no lo hacemos nosotros para que bajen los recursos a los estados y luego a los municipios y luego a los productores pues quién lo va a hacer vamos a pasar vamos a pasar de noche y con buena voluntad y con buenas intenciones no se va a poder hay que hacer lo que tengamos que hacer y cuenta con nosotros presidente lo personal conmigo muchas gracias y gracias nuevamente al expositor sí muchas gracias diputado Juan Francisco nada más refrendando lo que tú comentas el estado debe de buscar la competencia equilibrada entre las naciones que hace que firma tratados o acuerdos comerciales y cuando en Estados Unidos los ganaderos compran el diésel a ocho pesos nosotros lo estamos comprando casi a veinte es por eso que diario estamos levantando la voz que se necesita unas partidas dentro del presupuesto para precisamente equilibrar esas diferencias económicas que tienen en cuanto a costos los productores de Estados Unidos y Canadá contra los que tenemos los mexicanos y es ahí donde necesitamos fomento ganadero donde necesitamos recursos no solamente para genética como lo acaban de decir para techumbres para corrales básculas ese era mi comentario quien gusta hacer uso de la voz por favor menciónemelo adelante diputado Miguel Rix por favor hola buen día este muchas gracias Billy por compartir tu punto de vista tu experiencia tu caminar por la ganadería amigas de amigos diputados y demás colaboradores pues la verdad es que esta exposición esto que nos comparte Billy debe retumbarnos en en la cabeza a todos los legisladores y legisladoras porque más allá de de que Billy comparta algunos puntos de mejora genética yo lo veo así como que generar conciencia entre nosotros porque hasta hoy yo considero que por más esfuerzos que estemos haciendo en esta comisión compartiendo invitando no hemos logrado hacer absolutamente nada que impacte positivamente a la ganadería en México el domingo tal no perdón es que si tenemos si nosotros tenemos la responsabilidad de aportar para que el rubro de la ganadería mejore y hemos dejado pasar dos años y la ganadería empeora pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada esa es la mera verdad yo siento que por más que digo y hablo y expreso no logro nada quiero pedirles compañeras y compañeros diputados que nos pongamos las pilas ahora que que viene la estructura programática de la ley de ingresos y posteriormente el presupuesto de egresos esta es nuestra última oportunidad de dejar un granito para que la ganadería en México en verdad mejore se ha vuelto esto un círculo vicioso en donde lo único que hacemos es dejar que los lamentos del pasado sigan en este peregrinar político el círculo vicioso es que no podemos tener una mejora genética si el precio de la carne a nivel nacional no aumenta si no cerramos la frontera el trasiego de ganado de centroamérica a México entonces los pequeños ganaderos no van a tener recursos no van a tener las ganas no hay el apoyo del gobierno federal para mejorar la genética del ganado en México llámese la raza que sea entonces la verdad es que los invito por favor esta es nuestra última oportunidad de mejorar el presupuesto que le podamos destinar a la ganadería no nos rajemos por favor por favor se los pido gracias Billy por compartir tu experiencia y por dejarnos eso ese clavo que debemos de quitarle a la ganadería de México por presentar números que nosotros sabemos que nos está dañando y que no hemos podido solventar al menos subsanar amigas y amigos hoy es cuando hoy es cuando debemos de ponernos fuertes y no dejar que nos vuelvan a arrollar con esas ocurrencias y permitir que sigan arrollando a la ganadería de México gracias compañero presidente por tu convocatoria es cuanto gracias diputado Riggs nada más comentarles digo también a todas y todos ustedes que como comisión de ganadería si hemos tenido avances creo que a comparación y diferencias de otras comisiones de otras legislaturas el tema de la leche creo que es un tema que tenía 30 años rezagado hemos puesto la llaga en el tema del avigiato en la entrada de ganado de Centroamérica hemos levantado la voz por los recortes tan miserables porque no hay otra palabra de parte del gobierno federal cuando lo acabe cómo es posible e irresponsable un gobierno federal cuando sabe que México es dentro de las cinco potencias en sanidad pecuaria le esté recortando al gasto y tenemos ya broncas en Tamaulipas que bajan de estatus porque ya no hay barridos cuando tenemos broncas en Jalisco con puras casetas que valen gorro cuando tenemos broncas en Chiapas en todos los estados y cuando el gobierno federal disculpenme eso no es política pero sigue destinándole recursos a otras actividades que no son prioritarias como la ganadería si es prioritaria entonces creo que hemos tenido grandes avances claro lamentablemente somos un poder legislativo en el cual tenemos obviamente no tenemos en nuestra cancha la operación y la decisión de muchas cosas pero si tenemos que levantar la voz más fuerte si es necesario irnos afuera de Palacio Nacional tenemos que dar una exhibición más fuerte eso me queda claro que eso nos hace falta al gobierno federal por su irresponsabilidad que está cometiendo en contra del sector pecuario y agropecuario lo digo todo en conjunto porque claro a mí también me da vergüenza salir a la esquina de la calle y que me dice oye y los recursos donde están oye yo no me alcanza por los precios de la leche tan bajos no me alcanza para una pequeña ordeñadora que vale 40 mil pesos y antes había un fomento ganadero que te ayudaba para esa ordeñadora y la gente sentía el beneficio económico en sus bolsas pero para eso diario tienen que trabajar las personas se levantan a las 4 de la mañana ordeñan y obviamente el beneficio está en el apoyo que le dio el gobierno no para seguir manteniendo en un gasto social que se desperdicia y no lo volvemos a ver eso es hacer un país de flos discúlpenme que se los diga pero llega la impotencia que uno tiene que levantar la voz con estos comentarios entonces yo sí espero que en el diseño de este presupuesto obviamente la estructura programática viene en ceros yo platiqué les comento la semana pasada con el doctor Villalobos me dice que ya al parecer ya le dieron un poco de apertura al secretario Herrera de Hacienda para obviamente meterle al sector pecuario porque creo que es inadmisible a nivel mundial que un país le destine cero pesos al sector pecuario cuando aparte tiene un potencial y cuando aparte el discurso del presidente es que primero los pobres y el 88% de las UPPs como lo vuelvo a repetir lo dice Billy lo dice la estadística de la secretaría son de menos de 35 vacas entonces no entiendo por qué él desde a este gran sector cuando son de los sectores más necesitados de apoyos para obviamente ser más productivos y tener más beneficios económicos en su familia bueno por mí es todo este algún diputada diputado que quiera hacer uso de la voz por favor confirmenmelo pedí por la alusión la voz Ron sí adelante don Panchito bueno desde luego es importante el debate no el pleito y agradezco la observación de Juan pero coincidimos algunos en que si no acomodamos las cosas para convertir este tipo de ideas y de narrativas en una propuesta que todos podamos apoyar en el congreso porque bueno respeto la idea de las manifestaciones yo me la pasé mucho tiempo en eso pero creo que estamos en el lugar en donde hacemos las leyes esto vamos a prepararlo y a convertirlo en una ley para no estar pidiendo dádivas que se haga la ley que la logremos que la aprueben entre todos y bueno entonces si ya habremos dejado un un recuerdo para los que nos persigue entonces es complicado pero necesitamos platicar más a fondo cómo vamos a apoyar esto gracias muy bien don Panchito alguien más desea hacer uso de la voz el diputado Juan José Canula adelante muchas gracias Billy por la generosidad de compartir tu conocimiento tu experiencia y los datos de la comisión muchas gracias diputado Ron por por esta charla tan importante sin duda alguna todos los comentarios de los compañeros en cuanto al tema para poder reforzar esto que tanta falta nos hace Billy creo que ha quedado muy claro de parte de todos y le tomo la la palabra a los compañeros que que han manifestado el poder apoyar la petición de los recursos la solicitud de estos programas pero en el momento adecuado cuando la circunstancia y el tiempo así lo marque te vas a dar cuenta de quienes si están comprometidos levantando la mano a favor de la solicitud del presupuesto o solamente van a ser palabras ya no queremos palabras al fin y al cabo nosotros el primero de septiembre tenemos que estar en nuestra unidad sobándonos el lomo como estamos acostumbrados a seguir trabajando y esperamos que todos aquellos que hoy con los que compartimos un asiento en el Congreso de la Unión ese mero día cuando se ve de dónde y hacia dónde está el compromiso hacia los productores lo podemos demostrar porque las palabras son bonitas los hechos van a hablar y esperamos que así como lo han manifestado todos puedan de la misma manera reflejarlo en la votación no solo en la solicitud en la votación a favor de los ganaderos de México es cuanto presidente muchas gracias a todos muchas gracias a todos por la reunión Billy de verdad te agradecemos muchísimo fue tamaña presentación la tuya creo que pusiste el dedo en el lugar correcto de las necesidades de genética que tiene nuestro país y como siempre agradecerles a todas y a todos y comentarles que próxima semana estaré convocando para una reunión con nuestros amigos del sector ovino porque también es importante incluirlos y saber todas las necesidades que tiene este gran sector que también ha estado abandonado de la mano del gobierno federal yo solamente para concluir les comento les voy a mandar por el whatsapp de la comisión de ganadería tenemos ahorita una presión muy fuerte de parte de Estados Unidos con la recién publicada norma del queso no se publicó el proceso de evaluación de conformidad en el cual obviamente la Secretaría de Economía y la SADER está empujando para que sea de carácter obligatorio y las 10 12 empresototas grandotas mexicanas que importan todo el queso de Estados Unidos que no es queso obviamente están queriendo que no sea obligatorio lo cual obviamente perjudicaría para variar nuestros productores de leche y también otra vez un engaño al consumidor entonces elaboramos una carta hacia la Secretaría de Economía para manifestarle nuestro apoyo y decirle de alguna manera muy respetuosa que no se deje presionar por los americanos y por estas empresototas que siempre se han dedicado a solamente menoscabar a los productores mexicanos y ahí está el caso Estados Unidos ya anunció medidas para proteger más a los agricultores de los productos mexicanos que nosotros no podemos hacer lo mismo por nuestros productores entonces lo voy a poner obviamente aquí nos gustaría que hablen con todos los compañeros para firmarle a todos la carta en apoyo a la Secretaría de Economía y que no se deje presionar yo les agradezco mucho fue una reunión muy exitosa de nuevo gracias Billy a todas las diputadas y los diputados enhorabuena y excelente fin de semana esperando que se encuentren muy bien un saludo y un gran abrazo gracias antes nada más antes de terminar diputado Ron pues agradecer la oportunidad estoy más que convencido de que de que ustedes tienen 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 la el la el poder hacer las cosas este confiamos en ustedes definitivamente y también quiero pedirles la presentación por ahí la tiene Toño si me hicieran favor de pasárselas a ustedes en sus correos y cualquier duda cualquier situación cualquier comentario pues estamos a la orden y agradecer como siempre diputado este y Ron y a todos ustedes su sensibilidad y su tiempo muchísimas gracias y estamos a la orden aquí en Durango gracias hasta luego muchas gracias saludos